¡Chicos, chicos! ¡Me encontré al patito Juan! ¿Al patito Juan? ¡Sí! ¡Al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! ¡Porfis, porfis! ¡Cuéntanos! Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa ¡Guau, Lili! Y podemos conocer también al patito Juan ¡Tarán! ¡El patito Juan! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me dejo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dejo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará En la granja de mi tío Y yo, 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 yo Una vaca hace mu Y yo, yo, yo Una vaca aquí, una vaca allá Un mu aquí Un mu allá En la granja de mi tío Ia, ia, oh, una oveja hace B Ia, ia, oh, una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Ve! ¡Muuu! ¡Muuu! En la granja de mi tío Ia, ia, oh, hay un gato que hace miau Ia, ia, oh, hay un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Muuu! ¡Muuu! ¡Y nos vamos para arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Muuu! ¡Muuu! En la granja de mi tío Ia, ia, oh, hay un pato que hace cuac Ia, ia, oh, hay un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Cua, miau, be, muu ¡Muuu! 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 ¡Tiene los muchos animalitos en nuestra granja! ¡Ja, ja, ja! En la granja de mi tío Ia, ia, oh, hay un burro que hace Ia, oh, ia, oh, hay un burro que hace Ia, oh, ia, oh, hay un burro aquí, un burro allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá I, oh, cuac, miau, be, muu La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el señor ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Y pone su muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de matril Y aunque se hace tirón, no llora ni hace así Y póngame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Aprendamos de Pimpón, lavémonos la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Apenas más estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón ¡Ay! ¡Qué lindo es nuestro amigo, Pimpón! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos, Pimpón! Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Yo quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong Yo quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong Dale ping pong Oeyitas, a comer Ba Hola, be, boo y ba A ver que no quieren obedecer a su mamá, eh Yo sé que en ocasiones no es fácil obedecer, pero la obediencia siempre trae un buen resultado Un hombre llamado Noé obedeció cuando Dios le pidió que construyera un barco gigante para meter en él a todos los animales Sí, me encanta la historia de Noé Miren, en la Biblia vemos la historia Alzar las manos y darle la gloria a Dios Alzar las manos y alabarle como niños del Señor Dios, Tijuana, Noé, construye una barca Dios, Tijuana, Noé, construye una barca Echa toda ella de madera como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los elefantes y canguros como niños del Señor Be, boo y ba ¿Se dan cuenta? Gracias a la obediencia de Noé Todos pudimos entrar en el arca Así es, amigos La obediencia siempre trae un buen resultado ¡Viva, papá! Alzar las manos y darle la gloria a Dios Alzar las manos y darle la gloria a Dios Alzar las manos y alabarle como niños del Señor Si tú vas al cielo primero que yo, si tú vas al cielo primero que yo Dile a todos esos angelitos que también yo iré Los animalitos subieron de dos en dos, los animalitos subieron de dos en dos Los pajaritos y pingüinos como niños del Señor Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno Amigos, yo también quiero jugar Vaquita Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena ¡Ratoncito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Vengan todos! ¡Ahora juguemos con el elefante! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos, también al pececito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno ¡Ven en Belén! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!